Entonces aquí tenemos una cosa importante, a partir de esto la convivencia no se puede separar del conflicto y ahora vamos a hablar, yo creo que don Julio les habló un poquito en la mañana, los que estuvieron con él, pero vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos, algunas palabritas que no son todas y tampoco los vamos a trabajar hasta el fondo, pero que son esenciales, conductas perturbadoras, disciplina, conflicto, las necesidades de las personas docentes y del alumnado. Vamos a ver un poquito cuál es la función que cumplen las conductas perturbadoras, aquellas conductas que nosotros llamamos inadecuadas, que tienen un rango enorme, porque depende de lo que cada quien piense que es una conducta inadecuada. Bueno, aquí hay algo muy importante, todo comportamiento cumple una función y entonces debemos preguntarnos siempre, ¿qué desea lograr el estudiante o los estudiantes con esa conducta? Y ustedes pónganlo también en términos de profesores, de pareja, de hijos, etcétera, todo lo que ustedes quieran poner ahí. O sea, ¿qué deseo lograr? ¿Qué es lo que está detrás? Tenemos que aprender a leer entre líneas, no nos podemos quedar solo con lo que estamos viendo, porque entonces atendemos una situación pero no atendemos el problema. Tenemos que ver qué es lo que viene atrás y aunque pareciera que la conducta perturbadora aparece sin ninguna razón aparente, siempre, 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 siempre tiene un propósito. Nadie sale de la casa diciendo, hoy voy a hacer tal y cual cosa para molestar a, hoy voy a hacer tal cosa para que fulano se sienta contento. Generalmente las conductas cuando sale tienen un propósito, de lo contrario no aparecería. Entonces aquí tenemos dos razones básicas para que eso se presente, para obtener algo o para librarse de algo. O sea, las conductas perturbadoras siempre tienen una de estas dos cosas. O yo quiero obtener algo, y ustedes ahí ponen en rangos amplísimos, o yo me quiero librar de algo. ¿Cómo reconocer las conductas perturbadoras? Bueno, se requiere, y vean que aquí vamos a ya incluir otros conceptos, que el educador dirija su atención a las necesidades insatisfechas del alumno. Y vamos a ver tres causas, de muchas que hay, pero tres causas importantes. Las que vienen del hogar y que a los educadores nos encanta decir que los papás son culpables de todo, ¿verdad? De toditico. Entonces, ojo, ¿de dónde vienen esas causas en el hogar? Del daño a la autoestima de los niños, o sea, ese chico que le pegaron con el gancho, ¿verdad? Que la semana pasada estuvo en el hospital de niños, porque la mamá le pegó con el gancho, tiene que tener una lesión en su autoestima, no es solo la lesión física. Ya la lesión física salió. Y bueno, se lo dieron al tío, pero ese chiquito quiere a su mamá. La quiere, aunque su mamá sea así, la quiere, su mamá. ¿Verdad? Y bueno, y ahí él va creando sus historias, historias que lo van a acompañar por el resto de su día. La deprivación de derechos, y eso yo siempre les hago la referencia a ustedes, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien les quita un derecho? O por lo menos cuando ustedes creen que les quitan un derecho. O sea, uno se siente muy enojado, se siente muy lastimado. La deprivación de amor, bueno, ahí tenemos un montón de ejemplos ahora. El excesivo control, a veces pensamos que controlar es muy bueno, pero el control excesivo también provoca conductas perturbadoras. En algún momento yo tengo que hacer así, para quitarme las cadenas que siento que me han puesto, los mecates que me han puesto. También tenemos el rol de la sociedad, que incluye la influencia de las pandillas. Hace unos años no hablábamos de influencia de pandillas en nuestro país. Ahora hablamos de pandillas, hablamos de grupos organizados, hablamos de cómo esos grupos organizados se matan entre ellos por luchas de poder, por luchas de, como llama la prensa, de territorios, etc. Y todos yo creo que pensamos, ojalá que mi territorio no esté en lucha, ¿verdad? Pero de ahí no sabemos si de la noche a la mañana el territorio de uno, donde uno se sentía seguro, también forma parte de esa lucha. El abuso de drogas y ya tenemos que dar pasos cualitativos aquí, porque no solo estamos abusando de las drogas, estamos traficando drogas y estamos produciendo drogas. Ya no es solo que el consumo de drogas, no, no, ya tenemos que ampliar lamentablemente esa situación, los medios de comunicación que son responsables de cómo hemos ido incorporando mucha información sobre la violencia y poca de la convivencia como cosas naturales de todos los días. Presentan la noticia y denle vuelta porque viene la otra noticia y la otra noticia es más grave o más impactante que la anterior y denle vuelta, ¿verdad? Porque ahora estamos realmente muy saturados de todo este tipo de situación y los videojuegos, que ustedes saben que los videojuegos yo no he conseguido ninguno que no tenga un alto grado de violencia, porque entre la matazón y los choques de los carritos y de las cosas esas que ponen, todo tiene un trasfondo de violencia, todo, ¿verdad? ¿Quién gana? El que mató yo no sé cuántos y pudo pasar al otro nivel y en el otro nivel tiene que matar yo no sé a cuántos para pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener como cuidado en ese sentido de que le damos a los niños. Y el desarrollo de las tecnologías, pues que ya todos sabemos cómo han ido incorporándose a la vida cotidiana y esa cotidianidad como la hemos venido nosotros manejando. También está el rol del centro educativo y del docente y aquí tenemos muchos comportamientos que a veces percibimos como problemas del estudiantado, pero en la investigación que nosotros hicimos hace algunos años nos dimos cuenta que el docente también es provocador de conductas disruptivas. También él las provoca. Pensemos siempre en positivo, con buenas intenciones, pero las provoca. Y tenemos entonces que acostumbrarnos a reflexionar sobre nuestra práctica docente. ¿Qué estamos haciendo como docente? ¿Desde dónde estoy partiendo para ser un docente? ¿Qué pienso del alumnado? ¿Qué pienso del currículum? ¿Qué pienso del aprendizaje? Pienso que estos chicos y chicas van a poder aprender o que son unos brutos que me tocaron este año. Porque desde ahí me paro a dar mi clase. Si pienso que son unos brutos, los trato como brutos. Y ellos terminan creyendo que lo son, que es lo peor, ¿verdad? También pueden ser reacciones normales a las deficiencias escolares. De hecho, no se pueden crear condiciones que pongan a los alumnos en riesgo. Aquí hay algunos ejemplos, no está todo. La instrucción fuera de contexto, muy corriente. Con mis estudiantes en la universidad hicimos un ejercicio que fue pedir los cuadernos de ciencias de primer grado a tercer año de colegio, a noveno de colegio. Y para ver solo un tema que era el de la célula. ¿Cómo era que se trabajaba lo de la célula? Y nos encontramos con que todo el tiempo la célula se trabaja prácticamente de la misma manera, con el ejemplito del huevo. Entonces, cuando entrevistamos a los profesores, pero todos, o sea, en todos los cuadernos que conseguimos, el ejemplito del huevo estaba. En primer grado, en séptimo, octavo, en todos. Cuando preguntamos, los docentes decían, es que tengo que empezar de ahí porque ellos no saben. Entonces, hay que empezar el TTI. Cuando les preguntamos a los estudiantes, dicen, es que todos empiezan igual y ya nosotros no lo sabemos. Nunca se avanzó. No se podía avanzar. Tenían, partían de principios pedagógicos diferentes. Entonces, los chiquillos veían el huevo, ya me lo sé. Y los docentes preguntaban, ¿ustedes saben qué es una célula? Como nadie le contestaba, entonces arrancaba con el ejemplito del huevo, que es el más fácil de todos. Entonces, ojo con esas instrucciones fuera de contexto. A mí me gusta poner ejemplos de mis hijos, pero les voy a contar el otro ejemplo. Cuando mi hijo iba a hacer las pruebas de sexto grado, hicimos un trato que cada vez que nos encontrábamos, yo le hacía una pregunta y él me contestaba, porque costaba mucho que se quedara quieto tres minutos seguidos. Entonces, le dije, pasé y le dije, ¿cómo se divide la tierra? Y me dice, ¿cuál? La de estudios sociales son las de ciencias. Y luego, ¿cómo? Me dice, sí, es que en estudios sociales se llama así así, y en ciencias se llama así asá. A mí no me asustó que tuviera dos referentes. Lo que me asustó es que esa tierra no tenía nada que ver con él. Nada. O sea, una enseñanza exactamente fuera de todo contexto. Y así les puedo poner miles. Ahí tengo recopilado muchos de mis hijos. No se motiva la autonomía, ¿verdad? Aquel viejo cuento de qué color pinto la flor, ¿verdad? Que todos leemos, la seguimos repitiendo. Entonces, el estudiante, y nosotros como docentes esperamos que nos digan cómo hacer las cosas. No tenemos autonomía, y no tenemos autonomía porque no respetamos la autonomía de los niños. Si el chiquito quiere pintar las hojas rojas, le decimos, no hay hojas rojas. Y el chiquito, sí, en mi casa hay una mata de hojas rojas. No, las hojas son verdes. Y sí hay matas de hojas rojas. Pero no es lo común, ¿verdad? Entonces, no hay esa posibilidad de esa autonomía. Establecer condiciones muy rígidas, por lo mismo que hablamos la vez pasada, ejercer el excesivo control. Esas clases en donde si el profesor está, todo funciona perfecto, y el profesor salió un segundo porque lo vinieron a buscar y los chiquillos hasta en el pupitre del profesor se subieron, ¿verdad? O sea, si no está ahí el profesor, ojo, el sistema de competitividad que ya hablamos, el uso de procedimientos de disciplina que promueven el mal comportamiento y que afectan la convivencia, ¿verdad? Entonces, voy a llamar a sus papás o voy a mandar un recado, y entonces cuando llega a la casa el chiquillo lo que hacen es regañarlo, pegarle, y esa vieja, ¿por qué tenía que mandar a decir que ahora no me dejaron ver televisión, o ir a jugar el partido? Porque no hay diálogo. Nos estamos convirtiendo en, yo mando recados y usted ve a ver qué hace. Gracias. 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 Gracias.